bueno miren vamos a poner una taza y media de harina de maíz esto vale tanto para harina de maíz amarilla o de esta morada blue corn en inglés vamos a poner una taza y media la voy a hacer sin gluten pero ustedes si las quieren con gluten pueden hacerla con harina común en vez de harina de tapioca o de mandioca o harina de yuca que le voy a echar yo media taza vamos a mezclar las dos harinas ya sea con una cuchara ya sea con un batidor de alambre o ya sea con el viejo método del tenedor no es cierto es absolutamente inverosímil mezclamos bien para que no queden grumos también si quieren la pueden pasar por un cernidor pero el mío está roto bueno vamos a ir probando porque la masa tiene que quedar bien tierna estoy preparando un relleno de carne de soja común tipo el chile con carne o cualquiera de esas cosas que le voy a echar media cucharadita agua ya está media cucharadita de pimienta blanca bien y ahí tengo una taza y media voy a echar primero para probar de agua muy caliente rápidamente y bueno ahora con una espátula no la trabajamos dos minutos hasta que se integren bien todos los ingredientes y se cocinen con el agua hirviendo la voy a dejar descansar durante cinco o diez minutos ahí tengo un plato plano que voy a forrar con un poco de film también se suele usar una bolsita de congelación para estirar las tortillas voy a echar un poquito de puede ser fécula de maíz con las manos húmedas hago un bollito y un poquito más de harina de mandioca por encima y con un plato plano la saco del film y la voy a llevar a la sartén caliente con cuidado que no se rompa ahí la he echado no le he echado nada de aceite la receta que leí decía que había que rociar la sartén con aceite pero quiero probar sin aceite bueno a ver que no hace falta aceite porque se despegan fácilmente lo hacinamos ahí un par de minutos hasta que estén doradas de cada lado fuck y 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 ¡Suscríbete! Voy a picar un tomate, por ejemplo, voy a comer unas tortillas, ¡Uff! ¡Qué malo que está esto! ¡Uff! ¡Qué cagada aguacate! ¡Qué compadre! Bueno, la piel estaba dura, pero el aguacate está tierno por dentro, pensé que estaba muy duro. Está bien. Bueno, me doy una cagada porque está fibroso. Bueno, me doy una cagada porque está fibroso. Está bien. Bueno, me doy una cagada porque está fibroso. Pero bueno, no estamos en Lima. Su limoncito ahí. Un poquito de aceite de maíz modificada genéticamente, por supuesto. Sal. Y ahora voy a comer una. Las tortillas tienen que estar calientes, así que estaría bueno que las calienten un poquito. Sal. 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 Gracias por ver el video.